bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir con tema cable coaxial y cámaras hd muchas veces tenemos que elegir entre cable utp fibra o cable coaxial en este momento vamos a compartir cuáles son los objetivos los objetivos de este pequeño vídeo es primero diferentes categorías de cable coaxial igual que los cables utp aquí también diferentes categorías y la distancia máxima manteniendo una muy buena calidad de vídeo con poca pérdida de vídeo entonces tenemos el cable coaxial el cable coaxial muchas veces lo utilizan las operadoras en este caso las personas que dan servicio de televisión por cable este es el cable coaxial tenemos el conductor central el éxito del cable coaxial es el diámetro que tiene el conductor central ya vamos a ver en las láminas siguientes que mediante más grueso es el conductor central me va a permitir es llegar a una distancia mayor a mayor distancia para los circuitos sdb principalmente se utilizan tres cables tres categorías rg 59 rg 6 y rg 11 si se percatan el diámetro es un poco más grueso entonces el 11 es más grueso que el 6 y el 6 más grueso que el número 59 en la unidad de medida que siempre vas a ver es el ohmio es la unidad de medida de la resistencia que se ponen los materiales al paso de la corriente eléctrica entonces la unidad de medida de el cable coaxial estás hablando de ohmios el primero que vamos a ver es el rg 59 es el más común el más usado lo puedo tener simplemente el cable o lo puedo también tener con cable eléctrico recordemos que ahí tiene como un solo hilo lo cual les va a pasar es el vídeo pero no va a pasar corriente si vas a poner como puede no lo vas a poner poner a no ser que le pase con él con la corriente este es el conector rg 59 de bnc analizando cuáles son sus fortalezas económicamente es el de menor precio con respecto a los cables coaxiales de la j categoría rg 6 o rg 11 mayor flexibilidad ya que utiliza poca malla la malla que va protegente de las interferencias entonces normalmente lo puedes utilizar por ejemplo en la parte interior si lo pones en la parte exterior baja baja no te va a durar mucho tiempo porque no tiene una malla protectora se recomienda para instalaciones en interiores la debilidad el conducto central su diámetro es muy delgado como conversamos en en la lámina de acá determinamos que el grosor te va a permitir es la distancia si tengo una casa va a hacer una instalación en una casa pequeña es suficiente si vas a poner en un campo en una apeladora en una en algunos lugares necesitas grandes distancias no es recomendable entonces las distancias cortas el rg 6 estás hablando de un cable un poquito más grueso tiene 75 ohmios es un cable más grueso que el rg 59 tenemos el conector bnc para cable rg 59 rg 6 la fortaleza del rg 6 su diámetro del núcleo central es superior a rg 59 dando como resultado que se cubre una distancia mayor que el rg 59 es flexible pero menos que el rg 59 se puede utilizar para instalaciones interiores y exteriores también tiene un mayor precio que el rg 59 y el último que el rg 11 entonces tiene rg 59 rg 6 y rg 11 el 11 es más grueso es más grueso de todos el rg 11 para instalaciones de vídeo fortalezas mínima pérdida de calidad de vídeo si tú deseas es casi como que estuviera conectado en el deber y la cámara puedes utilizar un rg 11 la como es más el diámetro del conductor central es mayor vas a tener una mayor nitidez de la imagen vas a tener menos pérdida el diámetro del núcleo central es superior como conversamos es flexible pero menos este es el cable menos flexible es un cable un poco más grueso no lo puedes doblar con tanta facilidad la debilidad mayor precio se percatan con respecto a dos variables principales el precio del más económico es el más caro tiene el rg 59 el 6 y el 11 con respecto a la distancia que te permite es igual forma rg 59 rg 6 y r 11 con respecto a las protecciones durabilidad el entorno el sol la lluvia igual forma rg 59 rg 6 y rg 11 entonces por eso que el rg 11 es más costoso que el rg 59 porque porque el diámetro es más grande viene con malla es más duro para el entorno una habilidad es que el rg 59 venido del país necesita correctores especiales como es un poco más grueso que tienes que ir a comprar dm un conector bnc para cable rg 11 entonces te pagar un poquito más grueso normalmente no se recomienda esto para instalaciones para interiores porque es un poco difícil doblarlo porque es más grueso como habíamos conversado la distancia de cable sin que pierda vídeo la calidad del vídeo 228 metros en rg 59 recuerden que una distancia casi dos cuadras no verdad un poco más de dos cuadras este la ventaja que tiene el cable coaxial versus el cable utp cuál es la principal ventaja parte de la calidad de cobre etcétera que la distancia es superior si vas a poner una cámara lejana es preferible que le coloques con cable coaxial ya sabes tienes rg 59 6 y 11 en el 6 304 metros sin pérdida de vídeo calidad de vida y rg 11 casi 500 metros 457 esto normalmente lo va a actuar en lugares amplios recuerden que la parte económica 59 más económico el 6 y el 11 si tengo cámaras hd no verdad un pequeño tips y tengo las normalmente tengo la de agua la high vision las net chips no verdad que utilizan este tipo de tecnología fabricante y la tecnología tenemos la de 720 en agua me permite hasta 320 metros con cable coaxial con una buena calidad de vídeo con una pérdida mínima 1080 100 metros fíjense que aunque tengas mayor resolución no vas a avanzar mucho en high vision que utiliza la tecnología hd tv y tiene 720 o 1080 200 metros en amd perdón en hd tienes 330 metros entonces tienes que precatarte la variable es que voy a poner una cámara hd y cuántos metros me permite ver con buena imagen y qué cable va a utilizar los tips en nuestra página web que les dejo para que ustedes puedan descargar algunos productos algunos servicios algunas herramientas tenemos en el área de herramientas los algunos software que les puede interesar estos software están dentro de los vídeos que estamos compartiendo con ustedes espero que les haya gustado este pequeño editorial no se olvide de suscribirse nosotros instalamos vendemos cámaras de seguridad si te gustó este vídeo dale clic gracias